Bien, bueno, estamos dando una capacitación, es un ciclo de tres capacitaciones que se están dando conjuntamente con la Sede Nacional y Programa Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres. Esto es organizado a través de la Coordinación Nacional de Socorros, esta vez nos toca la Sede en Veracruz, empezando con una serie de tres cursos en la Especialización de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades es en primer paso el componente inicial para poder realizar una evaluación de daños post-evento, ya sea un evento provocado por fenómenos naturales como inundaciones, como terremotos, fenómenos sociales, nos permite dar un breve repaso de cuáles son los daños causados por estas emergencias, así también cómo efectuar un análisis de necesidades y establecer acciones prioritarias en el terreno. Los muchachos se preparan día a día, este curso tiene una duración de tres días, muy intensos, en el cual tienen un ejercicio nocturno basado a través de un ejercicio de gabinete en el cual determinan la situación, evaluan los daños de una comunidad, proponen acciones prioritarias y de esta manera tenemos un amplio espectro en la capacitación del personal que se especializa para dar atención a casos de desastre. El tiempo del curso son aproximadamente tres días, empezamos el día de hoy a las nueve de la mañana, terminamos el día domingo aproximadamente a las cuatro o cinco de la tarde, es un complejo de diez lecciones, en las que vemos puntos principales sobre lo que es una aproximación a la gestión del riesgo de desastres, viene una parte sobre que conozcan los fenómenos, cómo se conforman los equipos, la operación y logística en el terreno, vemos las técnicas para hacer la recolección de datos post-evento, el manejo de formularios, vemos la parte del análisis de necesidades, la medición del impacto del evento y concluimos con un ejercicio final donde ellos desarrollan todas estas habilidades. Son 30 personas de la zona sur del estado de Veracruz, principalmente las delegaciones de Coatzacoalcos, Mienatitlán, Anchitlán, Las Choapas, Acayucan y Actipa. Bien, el riesgo se incrementa siempre y es latente, al ser prestadores de servicios de emergencia, Cruz Roja Mexicana, bueno, tiene como primordial causa el trabajar en apego a nuestros, en estricto apego a nuestros principios fundamentales, el decir que somos elementos que estamos ayudando a la gente, el riesgo siempre lo hay, entonces tratamos de ser visibles, perfectamente uniformados y proporcionando la ayuda humanitaria a quien más lo necesite y en situaciones de emergencia. Pues hay riesgos, hay riesgos que se cobran, hay situaciones que se dan, nosotros decimos que somos una institución de asistencia humanitaria, no somos parte de los conflictos, somos una institución que ayudamos a todo mundo con esa primicia, ¿no?, de garantizar las necesidades humanitarias básicas y de proporcionar servicios para nosotros. Gracias.